Tiene dos, recoge Vale Tenemos otra misión Tenemos otra misión Vamos a patita Si, realmente me da un poco de igual Parece que tenemos que coger ese otro camino Firestone, fuego, piedra Si, si, total Fuego, fuego, piedra Firestone Firestone era la marca de ruedas Eran neumáticos, Firestone, si Si, Firestone Sin duda Para que veáis lo que controlo yo De más vehículos Y rollos de estos Firestone, si, si Firestone Firestone Dice A mi me dieron un masaje de chocolate Recomendable En serio En serio En serio un chat Un chat, si Joder Un masaje de chocolate Y no es un poco asqueroso No es un poco Richard ¿Por qué desatras el chat Lujurioso cuando no estoy? Si no hago nada Si yo solamente estoy jugando El que no hago no soy yo Sois vosotros Que se os va a la olla ¿Qué dices hermano? ¿Qué dices hermano? ¿Qué dices hermano? Vamos a comprar esto Un gusto pasar por aquí Richard Pero debo de trabajar Saludos grandes Saludos Felipe Un saludo compi Un saludo Vale Es por allí Joder Que uñas Tres puntos En serio me das Tres puntos De experiencia Macho Tres puntos Madre mía No me podías dar menos Pregunto Está muy lejos No Está aquí al lado Está aquí al lado Me tiro aquí Haciendo el yolo Vamos a probar A ver que tal va la escopeta Pues me parece que va bien Me parece que va bien La escopetita Además son seis disparos Ojito Hello there Niveles de los enemigos Al igual que tú Los enemigos tienen niveles Apunta a un enemigo Para ver su nivel Si ves el icono de la calavera Es lo mejor que evites el enemigo Hasta que subas de nivel Oh Te ha dolido Bicho asqueroso Bicharraco Te ha dolido Bicharraco Te ha dolido Bicharraco Explosivo Explosivo adhesivo Aquí para alcanzar las adhesivas Daño de las granadas Dieciséis Que no solo el daño Esta es granada de racimo Es que me mola De racimo La verdad Vamos a probar estas Entonces a ver Voy a Sí Sí Vale Voy a cambiarlo Por probarlo Estas al parecer Las granadas Hacen que se peguen Aquí está Semillas de flor De guadal Vale Ya hay otra Sí Dos Ah este es escupidor Que majo Uff Como un mola escopeta Me encanta Ese Como tienes que esperar A Hola Mamá Uff Este es el mejor Contra carne Uff Se pega Bien Uy 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 Francotiradores Really Tío Ah no Es su Uff Es una ametralladora Es una ametralladora Y este es un Sniper Ostras Me molan Las ametralladoras Tío No podemos llevar más No Estamos llenos Tío Vale Es que el francotirador Me gusta más el que tengo Tío 109 89 98 109 Nah Me gusta más el que tengo Lo único que este es elemental Tiene fuego Tío Tiene daño fuego Pero es que me gusta el que tengo Tío Vale Voy a hacer una cosa Voy a tomarme Vale Ahora no puedo tomármelo Me cago en 10 Vale Pues entonces voy a tirar esta Mierda Y voy a coger Esto Y si no Lo vendo Ya nada más Por el precio Me sale cuenta Ya nada más Por el precio Me sale Me sale rentable O sea que Vale Está ahí arriba Solamente por la pasta Que me dan Ya me merece la pena Llevármelo Coge uno El otro Está por allí Aquí abajo Joder El enorme Agüita ¿Vienen más? ¿Venís más? Sí Venís más Bueno Pues probamos las ranadas Probamos ya las ranadas Que se pegan Bueno Hombre Si la pegas Obviamente al enemigo Va guay No lo hicimos No lo hicimos Pero vamos Que si se Si logras Pegarla Al Al enemigo Pues Tiene que estar muy guay Vamos Se come el impacto Completo No No subo Rodear un poco Aquí está Esto Esto aquí Y esto Aquí Vale Aquí el siguiente Esta sería La Quinta Ostras que chula Tío Esta Esta cueva Con Con cristales Tío Que chula Lo que hacíamos El juego El juego Se ve muy guay El juego Se ve Mola muchísimo El tema El tema Artístico Y tal Está muy currado Mola muchísimo Además Esta Esta remasterización Se ve Se ve muy guay Se ve muy guay Que amigo Que venías aquí Que venías de mal rayito Aquí No llegan tío No llegan Se queman Se queman Y el daño No me había fijado Tío El daño El ataque me eleva Muy eficaz Contra escudos El trocución de enemigos Y esto Nivel requerido 10 Vale Probamos un poco Esto A ver Cadencia 0 Precisión 0 Cadencia de fuego 0 8 Ostras Estaba mucho mejor Tira esta Coge esa Y esta Pues pinta igual Vale Vale Y esta ¿Qué? Esto nada ¿No? Nivel requerido 10 443 Si lanza cohetes Es un lanzacohetes Tío Esta no puedo Es que es nivel 13 Tío ¿Qué hago? Tiro la pistola Venga Tiro la pistola Me llevo esto Vamos a llevar Si en una mala Mira la vendemos En una mala La vendemos Y ya está Un lanzacohetes Tío En una mala Lo vendemos Y ya está Va guay el fusil Es automático A mi Todo lo automático Ya me mola Lo automático Me mola Bueno pues mira Mereció la pena Meterse aquí En este huequito Porque gubiamos aquí De bien Vale Cogemos aquí La siguiente Vamos a No va mal No va mal Hombre Va mucho mejor Va mucho mejor El subfusil Sin lugar a dudas Va mucho mejor El subfusil Pero no va mal Van pasadísimos Estos Van pasadísimos Van tan a tope A por ti Van tan a tope A por ti Que se les va la olla ¿Ya? Sí Francisco Dar gumio Siempre encuentra El lago gumio Gumio oscuro Es intenso en él Exacto Ese soy yo El auténtico Señor del gumio Vale Rifle de combate Y la última Está aquí al final De esta sección Ah mira que guay Esto es como Es una exageración Tío El subfusil Una barbaridad Vale Vamos a Meter aquí Lo del escudito Que yo creo que Nos sale rentable Además Vamos Nos cuesta poquito Y Y Nos mejora un montón Vale A ver que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Coge lo que puedas No hay nada Una escopeta 8 por 24 Ah es un lanzagranadas Y este 64 Por 3 Este es mejor Lo que pasa que este es eléctrico Tiene eléctrico Nada me quedo con el eléctrico Y este es de fuego Este es por 2 Este es por 3 Tiene un poco menos de daño Pero bueno Voy a llevármelo para probar Me llevo este Cojo esto Cojo esto Y nos vamos Su fusil para negociaciones agresivas Eso me gusta Eso visteis Eso de negociaciones agresivas Me gusta Joder La cadencia de fuego también Tío 13 tío 120 Es muy loco Tío Vale Cogemos aquí esto Esto aquí Y tenemos que ir Vale Es aquí arriba Ahí está Tenemos que regresar Vamos también a aprovechar Para coger munición Todo lo que podamos Vale Vienen más Vienen más Ah es que las crías Ahora mismo Son nivel 4 tío Las fulminas Vamos Literal Las fulminas Las trituras Esto que hay aquí No sé que Compra Vale Ya está Y Ah espera Espera No 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 Es atrás Ahora me echa atrás Vale Era de la otra Vale Pues entonces Nada hacia allí Nada tenemos que regresar Hacia allí Si Tenemos que ir Por aquí Subir Vale Ir a la otra Zona Si tenemos que cruzar El Subir a esa sección De ahí arriba No podemos No podemos No podemos subir Desde aquí Uh Bueno Ahora mismo No son No son No son No son No son problema Venimos por aquí Venimos por aquí Cogemos el paso ese Si Tenemos que coger el paso Pero tenemos que comernos Toda esta sección De aquí Para Bien Eso 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 Oye Pues van Van muy guay Los fusiles de asalto Van muy guay Meten La cadencia a lo mejor No es tan alta Como en un subfusil Pero ostras Tiene un daño Ostras Terrorífico Oye No te pases Exacto Gracias Te acabas de venir un poco arriba Guapo Coge 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 Esto que es Nada Y creo que habían dado un arma Es una escopeta Que tampoco nos interesa mucho Bien Por aquí vamos bien Mira atrás Hombre Si Haciendo ataque melee La verdad es que el ataque melee Hace daño Mira que hay otros juegos Que parece que es una shit Pero aquí por lo menos Parece que hace Hace pupa Tío Ya te había visto yo Ya Como se parte Estos ya nos dan Ya no nos dan experiencia No Ya no nos dan experiencia Tío No No nos están dando Tu experiencia Vale Cogimos el primero Estos datos Son como datos Grabaciones O algo así Oye Sería estupendo Que me diréis algo de experiencia Pero como sudáis de mi Pues nada Y la otra es por allí Y no podemos bajar Pues nada Hay que dar la vuelta Coge esto Coge esto Por aquí si vamos a poder bajar Si Uff Vale Hacia allí Vienen los sanguinarios Ojalá A ver algunos sanguinarios Veremos Veremos alguno prontito Porque la idea Es también jugar Fallout New Vegas O sea que sanguinarios Seguramente veremos alguno También Dentro de poquito O al menos me gustaría Vamos O sea es un poco la Vienes de usar El fusil De acuerdo Coges el subfusil Y la velocidad A la que escupe balas Es Salvaje Dime que vamos bien por aquí Que no soy Tonto del culo Si Muy bien Ah si Tus enemigos son 5 niveles Menos no te dan experiencia Ah vale José Luis Gracias tío Muchísimas gracias No sabía yo ese Ese puntito Vale gracias 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 Mira este si por ejemplo Vale si Nosotros somos Este son nivel 6 Si señor Que sois Que Si no fuera por vosotros Que sería de mi Que sería Si no fuera de vosotros Que sería de mi Juegos bastantes largos No Si 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 Porque bueno Viene veranito Y la verdad Pues Me parece una Una época ideal Para este tipo de juegos La verdad A ver Bichos asquerosos ¿Donde estáis? Pero bueno Que a ver Esto ya sabéis Que luego a lo mejor Ya va a cambio Quiero decir A lo mejor Luego pues me pongo A jugar otra cosa Y se me va la olla Y el segundo What the fuck Tío Hacen un sonido Muy raro Y muy Mal rollito Abajo Vale Bueno Cambiando un poco De tema Hablando un poco Con vosotros Para que dejéis Un poco la depravación Y los baños de chocolate Y las cosas Super turbias Comencé a ver otra vez Ricky and Morty Ricky and Morty Tío Joder Son maravillosas Fantásticas Esa Esa serie Por favor Es una barbaridad De serie Que sería más increíble Ricky and Morty Es brutal Si no la visteis Os la recomiendo Porque son unas risas Joder Son unas risas Esa serie Tío Es La risa Perdonadme que lo diga Pero la loca Al coño Hermano Es una serie Fun Esto se me da Realmente bien Es una Es una Es una serie Maravillosa Joder Es increíble Si no la Habéis visto nunca Os la recomiendo Está en Netflix Y es espectacular Bueno Nada Nada Esto Me parece un poco Mierda ¿Qué pasa? Esto no No hay ninguna forma Ah Joder Pues no Esto no habría forma De Que habría que tocar ¿Hay algo? Algo No sé Es como Es como un atajo Si Puede que a lo mejor Tu hubiera que tocar Ahí algo Pero bueno Ahora ya Como dice aquel Será por Será por tiempo Ir ahí a Tocar la palanquita Lo que pasa es que Bueno Claro Te abre el camino ¿Sabes? A ver si para la próxima Nos acordamos No prometo nada No prometo nada Amigos ¿Cuál es el que está Vivo Y cuál no? Vale Regresemos Venga Rosa Muchísimas gracias Por pasarte Verdad Un saludo grande Y descansa Vale Algo más No Vamos a dirigirnos Hacia la salida Y en principio Allí vamos a terminar Ya con la misión Ah Estáis hablando Sí Del juego Sí Al parecer Sacaron un juego Sacaron un juego Sacó un juego El creador El creador Sí Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Compis Es cierto Vale Vamos a Este ya lo tengo yo Vale Vamos completitos Vale Tío Tengo café Aquí todavía Tengo café Tengo café Tengo café Vale Vamos a Hacia allí Ricky Morty Creo que lo he visto Una vez en mi vida Me lo recomiendas Totalmente Es una serie Que me parece Súper divertida Y además Súper divertida A ver Es muy loca Tiene que molarte el rollo Porque a lo mejor Tiene que molarte Lo que plantea Pero vamos A mí me A mí me parece Joder Un montón de risas Esa serie Súper cachonda Eso sí Si Bueno Yo te la recomiendo Que la veas en inglés Que no la veas en castellano Que la veas en inglés Porque en inglés Es brutal No hay color Luego yo Intenté ver Algunos capítulos En castellano Y no soy capaz No soy capaz Vale ¿Qué es esta marca Que hay aquí? Hueles a Fuera del planeta ¿Qué te parece este sitio? Vale Aquí me la da Las semillas del futuro Era lo que buscar Recordáis que habíamos cogido Eso Vale Habíamos recogido Esa especie de semillas No esa especie de plantas Para él Vale Pues la damos por terminada Y ahora Tendríamos que venir Hacia Aquí Pillamos Vale Lo que voy a coger Es un vehículo Oh, man Mori, mori, mori Mori, mori 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 Super cachonda La serie Hey, mori 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 Vale Ahora tenemos esto aquí Fantásticamente abierto Encuentro Rebúntate con Sep Hola, me llamo Sep Sander Superviso las operaciones De Zephyr Su Station Y Headstone Min Bueno, al menos lo hacía Hasta que Dol Se marchó Y llegaron los bandidos Vale Pues Encantado Wow Misión de la historia Misión opcional Opcional Y esto nos da cositas Vale Vale Lo que me digas, amigo Vale Pues ahora me acaba de dar las tres Entonces ahora Porque están aquí Sí Encuentro los grabadores de los datos Vale Esta está Y esta tenemos que entregarla aquí Racks Esta es la que está marcada ahora Vale Lo que pasa es que esta nos da Una nueva Sí Sí, nos da Sí, nos da Esto Que todavía no sabemos Creo que nos da Ah, no Nos da un Perdón Perdón Nos da un escudo Ah, pensé que nos iba a dar esto Tío Pero no Es un escudo lo que nos da Entiendo Pues Vale Lo que voy a hacer Es vender ¿Puedo vender aquí algo? Vendo esto Y de momento no vendo más 150 30 ¿Lo compro o no? No 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 De momento me vale Vale Hay nuevas mercancías en las tiendas Vale Pues se acaba de activar el tema Bien Pues miremos A ver Tenemos que venir por aquí Vale, por aquí Vamos a coger el vehículo Podemos ir por aquí tal vez Podemos ir por aquí Sí, claro que sí Es que tenemos que venir por aquí Sí, justamente Hello there Hello there Que sí, sí, tío Uy, qué asco, tío ¿Qué es eso? What the fuck Me cabía guarrada, tío Menuda Menuda maldita guarrada Menuda maldita guarrada Dios Salen como de esa especie de Yo Mira que nos enfrentamos a Mira que Que jugué Borderlands hace un tiempo Y Pero no sabía que estaba En esta guarrada, tío Dios mío Qué guarrada, man Que salían de aquí, tío Mira qué asco, chaval Uf Me da la tripofobia ahí a tope, tío Uf La tripofobia es fuerte Es intensa La tripofobia Me da un poco de asquito, la verdad ¿Qué queréis que os diga? Vale, pues nada Toca regresar Ya está Más rápido posible Richard Cuando estás en proceso de definición Tomas algún tipo de complemento Como proteínas O algo así Normalmente suelo tomar una Cuando estoy en definición Normalmente desgastas un montón Entonces yo suelo tomar Una toma de proteína Justo después de entrenar Un cacito Yo tomo proteína Bueno, es Vamos, la más normal Esa de fusion y tal Y tomo un cacito Justo después de entrenar Porque Se nota muchísimo Para el tema de Para el tema de recuperación Se nota, se nota Se nota Se nota un huevo Vale Saca esa bandana de aquí Sí 2.000 pavos Madre mía Cantía pasta, ¿no? La llave de la mina Vale Pues veamos Siguiente ¿Por qué están aquí? Vale Esto tenemos que ir hacia Vale Tenemos que regresar a la otra Vamos a regresar Vamos a ir Vamos hacia Ah Ya Vale Tenemos que ir al Al pueblo A la zona Madre mía Cuando vas sin turbo Tío Parece que vas en carretillo Colega Parece que vas en carretillo Yo para las agujetas Lo tengo un montón Se nota Se nota un montón Se nota Se nota una barbaridad Bien Qué mierda De verdad No me refiero a qué porquería Me acaba de dar Vale De momento no cogemos nada más Que tenemos De momento tenemos Chorrecientas Mil Vale Tenemos un punto más Que vamos a meterlo Para terminar aquí Venga El último Aquí mientras estás en fase Regeneras a luz Está muy bien Entrada dramática Tu detonación de fase Puedo atribuir a los enemigos Aunque reacciones En movimientos En precisión Esto me gusta Mientras estás en fase Regeneras a luz Esa está muy guay Está muy muy guay Sí señor No me comas la cabeza Amigo Por favor De verdad Que me da igual No me cuentes tu vida Tío Es un poco Es indiferente Lo que me comentas Ahora mismo A ver si me entiendes Escopeta No podemos todavía Esta es nivel 10 Esto es un lanzagranadas Me voy a ficar con otra carne Esto va a venderlo Nos ponemos escopeta A ver como va Ah nivel 13 Dios Lanzagranadas Hombre Esta es la escopeta Sí Y el lanzagranadas Aquí A ver Es un lanzagranadas ¿No? ¿Qué es esto? Sí Joder Mola tío Ostras Como mola Sí señor Vale Pues Me da una escopeta Me da 2000 pavos A ver ¿Cuál es el que más pasta me da? Esta Pero esta parece Un montón de larga Una escopeta Venga Vamos a hacer esta ¿Por qué no? Hasta 400 metrazos Ojito Madre mía Qué barbaridad Tío Qué barbaridad No seré yo un hijo de Satán Pues sí Menuda novedad también Pues eso Menuda novedad Que a mí me gusta atropellar Cosas y bichos Hay aquí cosas para Pero por favor ¿Cómo no me dijisteis nada? Tío ¿Cómo no me dijisteis nada? Si hay aquí Deto Dólares Si hay aquí dólares Amigos Vale Vamos a coger esto Cogemos esto Cogemos esto Puede ser el más rico El cementerio Es una escopeta Pero lanzan misiles Pero son cartuchos Sí, sí, sí Es así un poco Un arma un poco raruna Sí, bueno Pero la da como si fuera Una especie de lanzagranadas Vale Vamos aquí Es un arma Un combinadito Ahí un poco extraño La verdad Vale Podemos por aquí Cómo suena Tío Siempre que me bajo Le doy al Este tío Al L3 Y Pito Oye Por favor Súbete Hombre Madre mía La intensidad La intensidad Tío La intensidad A ver Hombre Que estás saltando Muchacha No seas Que intensita eres Por favor Vale Esto Esto sí que nos pueden dar Esto sí que nos pueden dar Aquí Aparte de guerra Tiene pinta que nos van a dar Un montón de guerra Pero también nos van a dar Puntos de experiencia Entonces eso se agradece Vamos a ir desde atrás Bien Eso Eso Yo quiero puntitos Eso ¿Visteis? Por lo menos saqué Saqué algo en claro Yo aquí Hostia No esperaba que me subiera hasta aquí No te vas No esperaba que Fuera a subir Tío Vale Están partiendo Los tracas Entre ellos Eso me viene estupendo O también Podemos venir Directamente Subir aquí Y Reventar Todo lo que pillamos Aquí Que a mí Yo creo que también vale ¿O qué? Eh Para cambiar X Creo No Eso es para bajar Vale Conductor Por favor Gracias Eso Ahora mejor Hello there Hello there Hello there Que además Puedes Puedes directamente Ah Que me cago en que dengan Madre mía Que burrada Tío Vuela 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 Joder tío Tío Que mola llevar el coche Chaval Que mola tío Ahí, exacto Hay otro aquí Me marca uno Detrás Sí, me marca uno Aquí hay uno Bien, hay uno arriba Abajo Vamos a reventarle el pecho ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué os quejáis tanto? Por favor, todo el mundo se queja Qué barbaridad Todo el mundo se queja muchísimo Vale, acabo de hacer una misión Sin creer Soy así de molón ¿Dónde estás, guapo? ¿Cómo me disparó? Ah, desde arriba No sabía que había este agujerito aquí arriba Vale, es la llave de la mina En lugar de la llave he encontrado una nota El polvo acumulado durante varios años Sugiere que la llave se va a aparecer Tendrás que buscarla Vale, pues seguimos Cogemos otra misión Básicamente Pero quiero seguir Con esta ¡Saludos! ¡Saludos! Muchas gracias, Claptrap Quería yo sin ti Vale, vamos hacia aquí Aquí sería Otro freno de turbina Vale, y el tercero Sería aquí Una vez que... Yo pensé que iban a aparecer Cada vez que frenabas una turbina Iban a aparecer enemigos Pero parece que no Eliminamos a los que había en la zona Richard con 18 centímetros Libera Asturias Exacto Asturitas y Españita Me cago en Zamora Me cago en Zamora Y me cago en Zimbabue Así de claro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Oye, amigo Te acabo de dar en el pechito Pero por lo que veo Como que a ti te la sopla bastante No me voy a ir por nada Espera, ¿ya está? ¿Ha muerto? Espera, ¿ya está? ¿Ha muerto? ¿En serio? Y yo con esta... Oye, te metí en toda la boca, hermano Sí, es cierto Se nos da muy guay Somos unos fenómenos Leticia Sabater Somos unos fenómenos Leticia Sabater Claro sé que sí Me cago en Zamora y Zimbabue A ver, vamos a ver Por favor ¿Qué es esto de ir... ¿Qué es esto? Esto de ir por ahí Conquistando a la peña ¿De qué? ¿De gratis? No, perdona ¿Cómo está? Vámonos La Leti se parte La Leti se parte, tío La Leti se parte Obviamente Absolutamente La Leti se parte Richard Ubi va a anunciar Watch 23 en el E3 No, ya lo anunció Ya lo anunció oficialmente Ya está anunciado Por parte de Ubi Es peor que el que tenemos, tío O sea que voy a vender Vendo a mis máquinas Y sus agujas Vendo este Y vendo este Y ya está Bien Eh... ¿Tú no tienes algo más para mí? No Me dice Eso significa que no Vale, lo entiendo Ah... Me queda claro Eh... Esto, por favor Ojo, esta... Vamos muy a tope, eh Perdonad, eh Yo lo dejo ahí, eh Vamos muy a tope Vamos muy a tope, eh Perdonad, eh Dice Yordi Acabo de darme tu let's play De Uncharted El legado perdido Muchas gracias Me lo he pasado muy bien Me alegro, compi Me alegro Me alegro un montón De verdad Vale Leticia Sabater Leticia Sabater, hermano, tío Leticia Sabater, tío Joder Leticia Sabater Leticia Sabater Leticia Sabater Vale, tendría que venir por aquí, matar a un montón de cachorros, o en serio, o estoy atropellando cachorros de verdad, o qué mal me sabe esto de verdad, me sabe fatal. Por favor, no hay más perritos que atropellar, por favor, más cachorros. Por favor, alguno más, madre mía, tío, es que el tema, el tema, el tema de, el tema, vale, vamos a dejar aquí, el tema es que nos pegamos con todo, por favor, chicos, tranquilos, vale, Leticia, Leticia Sabater. Leticia Sabater, tío, joder. Ay, hombre, tío, Leticia Sabater. Somos los más grandes, eh, sin duda. Somos los más grandes. Ostras. Dos mil pavos, no está mal de precio, eh. Venga, me lo compro. Soy así. Soy así, tío, de aquella manera. Ah, vale, vamos a... esto, vamos a... ponernos este. Bien, y el otro vamos a venderlo. Porque no tiene sentido tener un montón de cosas aquí si no las usamos. Poner la granada. Este es el... eso. Vale, vendémoslo. Por favor, claro, es que ahora, ahora si fuéramos allí, pero como somos tontitos, ahora tenemos que hacernos absolutamente toda la zona porque antes no nos dimos cuenta de, eh, abrir aquello. Es decir, ahora tenemos que andar 800.000 millones de kilómetros porque somos... porque soy a la buena de Dios. Ya está. Ya está. Soy, eh. ¿Cómo? Madre mía, que este tío ya... Tenías cargadito, eh, hermano. Atrás, hombre. Atrás, bicho. Atrás, bicho. Atrás. Con el poder. Con el poder de Españita. Con el poder de Españita. Yo os conquisto. Os conquisto a todos con el poder de Españita. El poder de Españita. Es intenso en mí. Eh, vale, tengo que ir por aquí. Yo os conquisto. Zimbabue, yo te conquisto. Zamora, yo te conquisto. Bajo la furia conquistadora de Españita. Y Asturias. Estás conquistado. Estás conquistado. Grandes sean tus bolas, Richard. Saludos, Frank. ¿Dónde estás, hombre? Madre mía. ¿Este dónde fue? Me saltó. Diez metros por encima, tío. Richard es riojano como yo. ¡Que no! ¡Que no! Zamora nos conquistó, pero vamos. Fue un pequeño momento de debilidad. Fue un pequeño momento de debilidad. Fuera. ¡Uy, uy, uy, qué grande! ¡Estás enorme! ¡La, la, 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 la! ¡Madre mía! ¡Mira qué cantidad de porquerías hecha aquí el personal! A ver, que no me quejo, eh. Faltaría más. 96 por 4. Joder, esta sí que mola, tío. Esta sí que mola, hermano. Esta vale una pasta también, eh. Que bueno, 500. Voy a... Este voy a descartarlo. Voy a cogerme este. Que este me gusta un poco más. Una... ¡Ah, la pierna! ¡Ostras, la pierna! ¡La pierna! ¡Era de otra misión! Joder. Tío, estamos aquí. A tope. Espera, que quiero... Eso, quitar. Vale. Esa es de otra misión, eso de la pierna, tío. ¿O era la de la pierna? ¡Ah, no! Era la de la pierna. Esta era la de la pierna. Vale. Saben que era otra, pero no. Esta es la de la pierna. Vale, la cría. Estoy como un cabrito. Esta era la de la pierna. Vale, y esto, a ver. Y ahora, ¿cómo se abre? ¿Cómo se baja esta movida para...? Ahora está bajada. Antes no se... ¿Ahora se bajó? Ah, igual que se bajó... Igual teníamos que hacer esta misión para que se bajara. No lo sé. Pero antes se quedó arriba. Vale, pues nada. Puede que a lo mejor tuviéramos que hacer esta misión para... Para... Vamos, para que ese camino se abriera. Quiero entender. Trichar, los FIFA te molan, dice Francisco. El último FIFA que jugué debió ser el que... Lo dije el otro día. En el que estuvo... Creo que fue el 2009 o el de... O el de 2010. Algo así. El último que jugué en mi vida. No, no. Me dio, bueno, una temporadita. Pues bueno, pues por jugarlos y tal. Creo que compré uno o dos. Pero vamos, que tampoco son juegos que me llaman la atención. Richard Stimbabue en secreto. Soy Zamora. Hola, soy Zamora. Hola, soy Zamora. Que ya lo sé, hombre. Ya lo sé. ¿Qué más quieres que compre? No te arrepentirás. 55. Puede que más... Nada, en momento me vale con el que tengo. ¿Por qué tienes tantos vocaciones? Si no necesitas tantos, solo guarda uno o dos. Te gusta el espacio. Bueno, pues porque los llevo. No pasa nada tampoco. Me los compré... Me compré un montón y ya está. Básicamente los llevo porque... Bueno, porque decido llevarlos. Tampoco hay... Por si acaso, básicamente. Pero vamos, ahora de momento tampoco es que me moleste mucho porque tampoco hay armas que me llamen la atención. O sea que tampoco... Ocurre nada. Vale, vamos a... Vamos a llevar la pierna... Ah, baja. Baja. Oye, a ver si nos toca algún... Algún... ¿Cómo decirlo? Algún subfusil, eh. Porque nos está dando chorrecientos mil fusiles de francotirador y vale. Me parece estupendo, pero a ver. Con un par me vale, eh. No... Saludos. Que ya lo sé, clatrap. Lo sé, lo sé, amigo. Lo sé. Vale. Surca la ola, hermano. Vale, tenemos otro puntito. Ah, que vamos a meterlo. Hombre, este... Este chispa estaría guay porque obviamente el... El... Leticia es a bater. Dios, no lo supero, tío. No... No supero... No... No supero lo de Leticia es a bater. Voy a estar partiéndome el culo cada vez que lo vea. En tercera... Tengo resistencia de todos los tipos de daños. En las segundas puedes entrar en fase. Entonces ataques por poco cuando termines en medio. Que precisamente precisión. Está guay, tío. Voy a poner brillo interior. Mientras estás en fase, regenera salud. Eso sí me... Esa puede estar, güey. Vale. Vale, ahora tenemos que ir hacia... Esa otra. Sledge al refugio. A ver. Sí, esta es la principal. Descarga cinco. ¿Dónde están estas? Unas ahí atrás. Está repartida, tal vez, ¿no? Vamos. Movimiento, por favor. Movimiento. Richard, canta los flamenquito. No sé, flamenquito. Pero si... Vamos, si supiera... No tendría problema. Yo canto cualquier cosa. Soy un... Es allá atrás. Sí, ahí tenemos acceso a otra zona. No. A ver, si no nos tiene nivel. Vale, nos está diciendo... Tampoco pasa nada. Que no tengo problema. Si supiera lo de flamenquito, cantaba flamenquito. Pero como no sé... Pues... Uy, 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 uy. ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! ¡Ostras! ¡Qué maldita pasada! ¡Pues está guay, eh! Lo que pasa es que tienes que darles como muy de... Tienes que darles impacto... Ahí, muy directo. Es como una especie ahí de como de... Sí, lanzagranadas, tío. ¡Joder, cómo mete, tío! Bueno, vamos a ver... ¡Brrrrr! ¡Qué! ¡Hoy, mamá! ¡Hoy, mamá! ¡Hoy, mamá! ¡Hoy, mamá! ¡Hoy, mamá! ¡Hoy, mamá! ¡Qué barbaridad! ¡Ah! ¡Patricia Tannis! Joder, es cierto. Es cierto. ¡Patricia Tannis! Es cierto. ¡Patricia, tío! ¡Just! Y a la que debe su condición de superpotencia. Las probabilidades de que se produzca un hallazgo semejante en esta roca son ínfimas. Pero mis benefactores están tan convencidos que parecen dispuestos a desperdiciar mi considerable talento aquí. Solo llevo aquí tres horas y ya creo que encontraré la muerte en este planeta. Los científicos no perseguimos... ¡Qué buen rollito, Patricia! Bueno, llevo aquí un momento y seguramente muera aquí. ¿Cómo? Mira, mira, mira. Vamos a coger un vehículo. Generar vehículo y cómo conduz... A motorizarse, bitches. ¡Ay! Que me caigo. Aquí, esta zona. Sí, aquí parecerá hay un... El segundo es aquí. Día 43 en Pandora. Al menos creo que llevo 43 días aquí. Día 76. Creo que llevo 76. El tiempo de rotación diurno es de más de 90 horas. Uf, 90 horas, tío, de día. Chao. Es que igual suena un poco a la buena del señor. Vale, tengo que ir hasta la otra zona. Si creyera en el infierno, analizaría su parecido... Tengo que ir a la otra zona. Sí, vale. Me sale más rentable, pero... Y la creencia me asemejaría a estos neandertales. ¡Yuhuu! Fantástico. Hicimos ahí un maravilloso saltito. Es aquí. Ahí tinglao. ¿Esta zona está limpia ya? ¿O respamean enemigos? No me queda muy claro. Vale. Sí. Hay unos cuantos aquí. Joder, tío. Como... Madre mía que... Cuidado que hay un matón, ¿eh? Mirad la cantidad de numeritos. Me encanta. Me encanta. La parte RPG, tío, donde hay numeritos y tal. Me encanta. Psicópata. Eso de que, ¿sabéis? De que hagas daño numérico y tal. A mí me mola un montón en los juegos. Los RPG me parece súper guay el rollo. No sé. Son chorradas mías tampoco. Por ejemplo, hay peña que no me gusta nada, ¿eh? Pero a mí me mola, tío. Mola. Mola el... Mola un montón el rollo, tío. En el que aparezcan números. Bien. Calouda. Psicópata ardiente. Que voy ardiendo. Bueno, bueno, bueno. Rebajaos. Pues... Bien. Arreglaste bien, sinceramente. Arreglaste bien para no tener... Si les impactas directamente es una burrada este arma, tío. Uh. Es una burrada. No. No. Tengo que llegar... ¿Puedo entrar por dentro? Eh... Lo que pasa es que aquí no voy a poder saltar, tío. No hay forma de subir. Tiene que haber alguna forma de subir. Que yo no he visto. Ah, por aquí. Perdón. No lo había visto. Vamos a coger esto... Aquí. Llegamos. No te... Eso sí, por favor. No te enganches. No te enganches, por favor. No te enganches. Mira, vamos mejor aquí. Ahí, mejor. Fantástico. Y a ver qué tenemos aquí. Paso. 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 A ver cuánto... Encima no dan un duro por ella, tío. Es que tampoco sale ni cuenta venderla, tío. Paso. Paso. ¿Sabéis que digo que paso, no? Pues paso. Es el día... Creo que es el día 76. No lo sé. No lo tengo claro. Pasamos más de 36 horas trasladando el campamento a una ubicación más cercana a la excavación. Pero fuimos emboscados por la fauna local, que ha despertado de su hibernación y está hambrienta. La mitad del personal ha sido asesinado o devorado vivo por los Skaks. Yo sobreviví ocultándome bajo un colega al que estaban devorando. Se llamaba Carl. Mis emociones están embotadas. No he llorado la muerte de ninguno. De hecho, hasta me alegré. Me alegré porque su silla es más cómoda que la mía. Me cago en tu vida. Me he quedado con su silla. Y luego reparé en el brillo que emitían las ruedas de la excavación. Dice, me alegré porque su silla es más cómoda que la mía. Qué maja. Patricia, eres encantadora, de verdad, hija. No puedo decir otra cosa más que eres encantadora. Bueno, esta sería la cuarta 119. Se me ha roto la silla. Se me ha roto la silla. Ah, ¿en serio? ¿Hasta ahora no os habíais dado cuenta? Pero la celebración ha sido un tanto solitaria, ya que solo me quedan dos colegas. Y la chica gorda, Shimei, no me cae muy bien. Me habían dicho que los descubrimientos científicos requieren sacrificio, pero no lo había entendido hasta ahora. Gruesa, chica, gruesa. Qué chica... Fantástico. Qué boquita tienes, Patricia, hija mía. Cada vez que habla sube el pan. ¡Vamos, acabad con ellos! Cada vez que hablas, hija, sube el pan. Madre mía, qué chica más simpática estás hecha. Qué guay, chaval. Hostia, cómo mola, tío. Cómo mola. Cómo mola, tío. Vamos, arde, 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 arde. Hola, estoy como una puta cabra. Perdona, es que lo diga así, pero es lo que me sale. Estoy como un cabrito, se me va la olla de forma importante. No murió en el acto. Y me suplicó que la liberarse del sufrimiento mientras se ahogaba en su propia bilis y demás fluidos. Dudé porque era la única que quedaba con vida. Pero vamos a ver, Patricia, se te va la olla. Intenté disfrutar de nuestra interacción mientras se atajantaba, tosía y moría. Imaginé que se trataba de una conversación, pues sabía que sería la última que tendría en mucho tiempo. Cuando por fin la estrangulé para poder continuar con mi investigación, noté que se arrepentía de su decisión. Los Skaks llevan mucho tiempo esperando este festín. Esta noche no pasarán hambre. ¿Qué coño, tío? Pero vamos a ver, muchacha, cómo estás tan jodida de lo tuyo. Está jodidísima, ¿eh? Tía, pero vamos a ver. Estás muy tocada del ala, ¿eh, Patricia? Dicía en plan, cuando mi compañero murió, me alegre porque me quedé con su silla. O, bueno, cuando acabé con su vida ahogándola, encontré una forma... Pero vamos a ver, Patricia, hija mía. Se te va la flapa, importante, ¿eh? Patricia, no me acordaba yo de que Patricia estuviera tan mal de lo suyo, madre mía. Patricia, la loca al coño. Patricia Smith. Patricia de crazy. Patri de crazy. Patri de crazy. Patricia tiene esperanza. O sea, a Patricia se le va la olla, importante. Madre mía, tío. Vale, vamos a acabar la misión, por favor, antes de que Patricia nos mata a nosotros. Un montón de pasta para gastar en más mierdas. Vale, vamos a... Vale. No. Armas. De momento aguantamos con esto. Sí. De momento vamos a aguantar ahí. Vamos a... Vamos a usar... Botiquín. Y vamos a ver si hay aquí algo... Esta peña que tiene aquí algo decente. Dice el menos... No sabré mucho de medicina, pero... Másame. En fin. No soy mucho de alabanzas, pero lo has hecho muy bien. En fin. Bueno, pues vale. Que nada, que... Aquí el amigo Zed no nos dice más. Pues familia. Vamos a ir dejándolo por aquí. Llevamos ya tres horas de directo. Y ya creo que toca ir descansando. Ricardo, amigo, compañero. Muchísimas gracias por esas estrellas. Te lo agradezco. ¿Por qué está entrando aquí todo el mundo? ¿Por qué? ¿Qué me la venís a liar? ¿Me la venís a liar ahora? Por favor. Ahora no, que estoy despidiendo. Amigos. Gracias. Gracias por aguantarme durante tres horas. Durante tres horas aquí junto a vosotros. Borderlands, juegazo. Juegazo. No puedo decir otra cosa. Es un juegazo increíble. No puedo decir otra cosa.